El video tutorial de la mochila London. Es una mochila confeccionada solamente con tela de cordura en la parte exterior, no lleva tela interior y es de confección rápida. Vamos a ver las partes. Tenemos del recorte de molde A, dos recortes, dos recortes molde A, la tela de cordura. Para el fuelle necesitamos el molde C, una tira larga. Para el fuelle superior necesitamos dos recortes y un cierre que tenga el largo del fuelle superior. También vamos a colocar dos deslizadores, uno en cada extremo para que se unan en el medio. Vamos a comenzar con la colocación del cierre. Derecho del cierre con derecho de la tela. Colocamos clip y vamos a coser con el prensatela para coser cierre. Apoyamos el prensatela de manera que el borde del prensatela vaya por el borde del cierre y cosemos de un extremo al otro. Una vez que cosimos, lo que vamos a hacer es girar las telas, lo colocamos del lado del derecho. El bordecito de tela que queda del cierre lo vamos a llevar para el lado de la tela, de la tela principal, del fuelle. Y vamos a hacer una costura. Así vamos a colocar todo alfileres agarrando la tela y agarrando el bordecito de tela del cierre también. Y vamos a pasar una costura para asentar. Una vez que cosimos, vamos a colocar el otro extremo, la otra parte del fuelle superior. Para eso vamos a agarrar y vamos a colocar el derecho del cierre con el derecho de la tela. Apoyamos, colocamos clip y cosemos nuevamente con el prensatela para coser cierre. Una vez que cosimos, giramos el bordecito, el margen ese del cierre, el bordecito lo vamos a llevar hacia el lado de la tela. Vamos a colocar alfileres y vamos a hacer nuevamente ese pespunte para aplanar y para dar una mejor terminación al fuelle superior. Colocamos los alfileres y cosemos. Para esta segunda costura, yo utilizo siempre el prensatela común. Ahí tenemos las dos costuras que realicé. Tenemos el fuelle superior. Vamos a agarrar la tira del fuelle inferior, que es el molde C. Y vamos a enfrentar derecho de la tela con derecho de la tela. Colocamos clip en ambos extremos, derecho con derecho. Coloco clip y vamos a coser a pie de máquina. ¿Qué significa pie de máquina? Que vamos a colocar el prensatela de la siguiente manera. Con el prensatela común vamos a ir el borde del prensatela por el borde margen de la tela. Y de esa manera me va a coser bien parejito. Necesitamos que sea de esa manera cosido el fuelle. Una vez que cosimos los extremos, vamos a colocar cinta al bies. Para eso, la cinta al bies, lo que vamos a hacer es abrir una de las solapitas que tiene. Abrimos una y vamos a colocar derecho de la tela con derecho de la cinta al bies. Abriendo esa solapita. Colocamos alfileres y esto lo repito también en el otro extremo. Colocamos alfileres y vamos a coser ahora a pie de máquina. Cosemos. Fíjense que ahí estaba la solapita al bies. La levanto y voy a coser por la marquita del doblez a pie de máquina. Una vez que cosimos, lo que vamos a hacer es girar la cinta al bies hacia el otro lado. Colocamos clip. Y vamos a coser nuevamente a pie de máquina. En el otro extremo repetimos lo mismo. Vamos ahora a la parte delantera. Tenemos que armar la parte delantera y trasera. Vamos a comenzar con la parte delantera que va a llevar un bolsillo. Este bolsillo ustedes lo tienen como molde E. Y lo que vamos a hacer en la parte superior, vamos a hacer un doblez. En el caso mío estoy trabajando con cordura. Con un doblez simple basta. Si es una tela que deshilacha, van a hacer un doble doblez. Recuerden que este es el molde E. Es un bolsillo que es igual que el molde A, pero más bajito. Y vamos a coser a pie de máquina. Una vez que cosimos el doblez, vamos a colocar la tira que tiene que tener el ancho. En donde vamos a colocar la tira. Es una parte decorativa. Colocamos la cinta mochilera con alfileres y vamos a coser arriba y abajo para sujetar con el bolsillo. Para esto un tip. Si la parte de arriba de la cinta es verde, usemos verde. Y si la parte de abajo de la tela es un color claro, blanco o amarillo en mi caso, utilicemos en la carga inferior amarillo. Vamos a coser ahora a medio pie de máquina. Carga superior, hilo verde. Carga inferior, hilo blanco. Y vamos a coser a medio pie de máquina para que quede la tira decorativa. Fíjense que no se nota la costura por el lado del revés. Una vez que colocamos, armamos la parte de bolsillo, vamos a superponer por la parte del molde A, parte delantera. Colocamos todo alfileres y vamos a coser en forma de laterales y base. La parte superior no, porque recuerden que este es un bolsillo. Vamos a coser toda la vuelta a medio pie de máquina. Una vez que cosimos y tenemos listo el bolsillo, la parte delantera la vamos a doblar a la mitad de lo ancho. Y vamos a hacer un piquete arriba y un piquete abajo. Piquetito, arriba y abajo. El fuelle hacemos lo mismo, agarramos el fuelle. Vamos a hacer coincidir la unión de costura de ambos fuelle, que es donde empieza el cierre de cada lado. Estiramos bien y vamos a hacer piquete. Esto es importantísimo que lo hagamos, porque sirve para el ensamble. Si lo hacemos mal o no lo hacemos, después no queda chueco el armado. Así que, chicas, hacer bien el piquete y hacerlo. Hacemos los piquetitos y ahora lo que vamos a hacer es hacer coincidir el piquete superior del fuelle con el piquete superior de la tela exterior moldeada al que le colocamos el bolsillo anteriormente. Parte superior con parte superior. Recuerden que la parte superior en el fuelle es el cierre. Y en el recorte de molde A, respetemos la orientación del bolsillo. Vamos a ir colocando bien por el bordecito y respetando bien la formita del molde A, el fuelle. Colocamos todo, todo, todo alfileres. Es importante que hagamos coincidir siempre los piquetes para este armado. Y vamos a coser toda la vuelta a pie de máquina. El borde del prensatela por el borde de margen de la tela, ¿sí? De esa manera la costura es un poquito más adentro, pero a pie de máquina. Ni más ni menos. Una vez que cosimos, lo que vamos a hacer es colocar la cinta al bies. Yo empiezo colocando desde abajo y coloco en dos pasos. Abro la cinta al bies, una sola pita y repito lo que hicimos anteriormente, ¿sí? Con el fuellecito. Colocamos toda la cinta al bies alrededor con alfileres. En la parte de unión de cinta al bies, superpongo uno con uno. No hace falta que hagamos ninguna terminación rara. Y lo que vamos a coser ahora es por la marquita del pliegue de la cinta al bies, o sea, a pie de máquina. El borde del prensatela por el borde margen de la tela. Y me va a coser toda en la misma distancia, bien por la marquita del pliegue de la cinta al bies. Una vez que cosemos, vamos a cortar todo el excedente de tela que nos quede. Porque tenemos que girar la cinta al bies hacia el otro lado y para eso necesitamos que la cinta al bies cubra bien la parte superior. Y a veces cuando queda en reborde, cuando queremos girar la cinta al bies hacia el otro lado, no queda bien. Así que los rebordes de la tela verde, los vamos a ir rebajando un chiquitito. Solamente un chiquitito, rebajamos lo que sobre. Una vez que rebajamos, me queda todo más prolijo y vamos a girar la cinta al bies hacia el otro lado. Giramos la cinta al bies hacia el otro lado. Vamos a colocar todo clip alrededor y luego vamos a ir a coser a pie de máquina. Recuerden que pie de máquina, bordel prensatela, por el borde de margen, en este caso, de la cinta al bies y vamos a coser en forma pareja. De esta manera tenemos armado toda la parte delantera ya colocado con el fuelle. Y ahora vamos a ir a la parte trasera. La parte trasera tenemos que tener dos recortes de 10 centímetros de cinta mochilera, pasar el lado y colocar en donde termina la curvita hacia arriba en forma diagonal. De un lado esta tira con el lado. Del otro lado repetimos igual, dos cintas mochilera de 10 centímetros y pasamos el lado del mismo ancho de la cinta mochilera. De arriba a abajo vamos a dejar 3 centímetros y medio y vamos a colocar la tira que cruza y la manija. Con una separación de 6 centímetros entre ellas tiene la manijita. Superponemos la otra tira que tiene que tener el ancho del molde A, parte superior. Y a su vez vamos a agarrar dos tiras de 75 centímetros y la vamos a pasar por debajo también de la cinta que cruza. Todo debajo de la cinta que cruza, colocamos las tiras en el espacio que me queda entre la manija de mano. Se queda superpuesta un chiquitín, una y una. Yo estoy trabajando con una cinta mochilera sublimada que mide 4 centímetros de ancho. Así que coloco bien que coincidan en el centro. Quedan superpuestas un poquito sobre la manija de mano. Todo queda encimado con la tira que estoy colocando ahora alfileres. Y ahora vamos a ir a la máquina a coser. Arriba y abajo. Cosemos también en el costadito. Recuerden respetar la regla y lo verde en la carga superior y lo amarillo en la carga inferior. Hacemos un nudito y tenemos listo esta parte trasera. Vamos ahora a dar vuelta y en esta parte trasera yo le agregué un bolsillo que esto es opcional. Este sería el molde de el bolsillo. Vamos a doblar a los 17 centímetros. Doblamos y me queda una parte. Primero vamos a hacer un doblez. Que puede ser un doblez simple o un doblez doble. Cosemos a pie de máquina. Y luego vamos a girar el bolsillo hacia arriba a los 17 centímetros. Me queda el bolsillo más el espacio que ustedes ven de la tela del bolsillo que es más clarita. Le pueden dar también la altura que ustedes quieran a este bolsillo. Coloco alfileres y voy a coser a pie de máquina. Esta primera colocación de la cinta al bies. Una vez que cosí la parte de abajo, fíjense que me quedó una colita de cinta al bies. La voy a doblar hacia adentro y voy a cortar en diagonal un lateral para que no me quede tan grueso. Fíjense que corté en diagonal, vuelvo a doblar, vuelvo a girar, vamos a colocar clip y vamos a coser. Vamos a coser ahora a pie de máquina. Recuerden que este bolsillo tiene una medida, pero ustedes el ancho que sea de 17 centímetros lo respetan. Pero el largo ustedes lo pueden hacer más largo todavía. Está todo con clip. Cosemos a pie de máquina y vamos a tener listo este bolsillo. Luego este bolsillo lo vamos a colocar el revés de la tela, el interior de la tela mirándome hacia mí. Y el derecho del bolsillo mirándome hacia mí y lo vamos a colocar en la parte superior con alfileres y cosemos. Luego lo que vamos a hacer es doblar a la mitad de lo ancho de la mochila, piquete arriba, piquete abajo, lo que hicimos anteriormente con la tapita delantera. Y lo que vamos a hacer es colocar esta tapita en la parte principal de nuestro armado. Hacemos coincidir piquete con piquete y repetimos exactamente lo mismo. Hacemos coincidir piquete de arriba, piquete de abajo, cosemos todo a pie de máquina y luego colocamos cintalvies. Recuerden que debajo del video tienen un enlace con un archivo con medidas e indicaciones para que ustedes puedan hacer su propio molde. Y si les gustó este video se pueden suscribir al canal, activar la campanita y dar like a la publicación. En la parte trasera nos falta colocar el regulador. Lo que vamos a hacer es pasar la tira larga por la ranurita del regulador. Luego vamos a pasar por el lado y luego ese extremo de la cinta la vamos a pasar por debajo de la ranurita nuevamente. De esa manera la colita de la cinta me queda entre medio de ambas cintas sublimadas. Hacemos un doblez, la apoyamos sobre la parte que sería la parte trasera de esta tira de mochila. Coloco clip y luego lo que voy a colocar son remaches número 12 o número 8. También pueden coser, sí, lo pueden coser, pero yo prefiero colocar remaches. Si tenemos, colocamos dos remaches y me queda más prolijo mi trabajo y más seguro también, sí. En la parte delantera, la verdad yo me había olvidado de colocar la manijita y la voy a colocar ahora. La vamos a colocar de arriba hacia abajo a los 8 centímetros, sí. Coloco la manijita, hago un doblez de la costura, de la costura, sí, de la costura de unión, desde ahí hacia abajo a los 8 centímetros. Coloque las tiras, el bolsillo tiene que tapar, sí, el comienzo de la colocación de la tira. Podemos coser o podemos colocar un remache, sí. Hacemos un pequeño doblez, la tira está colocada a los de la unión del molde A con el fuelle a los 8 centímetros. Coloco con alfiler y tenemos que controlar que la manijita quede bien a la misma altura que la trasera, sí. Y vamos a poder coser esa partecita. Lo pueden colocar antes también del armado, yo me olvidé. Así que ahora voy a colocar remaches. Y de esa manera tenemos final nuestra mochila, bolsillo, colocación de remache. Yo siempre prefiero colocar remaches, chicas, porque es mejor. En las indicaciones por escrito dejo más recomendaciones, mucha info, así que descarguen el archivito. Espero que les guste y que se suscriban a este canal.